Yo nací en Tacuarí, es una ciudad del interior de mi estado, de mi provincia, en Brasil. Una ciudad con 30.000 personas, no es que había mucho barrio o cosas así. De su natal Tacuarí a su saludo a papá. Saludo a mi papá. El papá que por esas cosas de la vida no acompañó su crecimiento. Desde chiquito mi mamá me dijo que me quería, que todo eso, que vivía lejos. Y nunca pasó por mi cabeza esa frustración de por qué mi papá vivía lejos. Porque capaz nos veíamos una vez al año, pero yo cuando lo veía era 10 puntos. Sus inicios con la pelota nos llevan a la cancha pequeña. Todos en Brasil empiezan jugando futsal, porque tocas mucho más en la pelota. Una cancha muy grande para un niño de 6, 7, 8 años. Y necesitaba tener el contacto con la pelota para aprender. La tenía siempre pegada al pie. Y me encantó jugar futsal, tanto que cuando llegó la oportunidad de jugar en la cancha, cuando yo tenía 10 años, jugué dos meses y me aburrí. Quería irme. Llegué a la casa y dije a mi mamá, a mi padrazo, y yo le dije, no quiero más. Allá son un montón de niños, el trabajo no es tan específico. A veces no te entienden, no te tocan la pelota. Tocas una o dos veces la pelota cada 20 minutos. Y futsal es pum, pum, constante. La pedí y la tenés, la pedí y la tenés. Tiene marcados tres momentos que tienen que ver con su debut en primera. Y después en primera fue en Nuevo Hamburgo, cuando yo tenía 18, debuté con gol, ganamos 1-0. Creo que fue en 2013. Después creo que el debut importante realmente fue cuando llegué a primera división en México. Y eso me marcó un montón porque hasta los 24, 25 años había jugado a un buen nivel, pero no había debutado en la primera división y en una liga tan importante. Y claro, jugar ahí me generó muchas cosas. Como que, a ver, crucé una línea. Y ahora sí es alto nivel para más de lo que sigo buscando. Una lesión lo dejó afuera y su retorno fue para dar el salto clave. El segundo partido del otro semestre, donde ya me había recuperado, hago el gol de la victoria, entro hace un tiempo, hago el gol de la victoria contra Atlas en un clásico. Un golazo aparte, así pude pegar afuera el área, la pelota entró al ángulo, ganamos el partido. Ese fue, ahí sí, ese fue el momento donde sentí que había debutado, ¿entendés? ¿Dónde quería? Y ya a los 25, imagínate. ¿Te superó la plata en el fútbol? Yo ganaba en gremio cuando yo tenía 12 años, te hablo en el 2007. Yo ganaba 10 dólares, me parece, al mes, que era el dinero que te daba para el pasaje, el camión y cosas así, ¿no? Para agarrar el bus hasta la práctica. Imagínate, 10 dólares, claro, teníamos 12 años, nos daban, era como el dinero del pasaje, ¿entendés? Pero... claro, tenía 12 años. Después, creo que mi primer sueldo fueron como 200 dólares, no sé, si convierto hoy, sí, 250 dólares. Creo que era eso. Y su llegada a Bolivia, una novela. Yo estaba en Punta del Este con mi representante y me tomo un vuelo de vuelta a Brasil, a mi casa, estaba en vacaciones, y estaba fijo que era Cerro Porteño. Ya me estaban anunciando páginas de Paraguay, no del club, de que yo era jugador de cerro. Yo subí el vuelo, el vuelo es de una hora, y mis amigos todos escribiéndome, felicidades, no sé qué, na, na, na. Y yo, una hora con el celular de modo vuelo, mirando la ventana, imaginándome en Cerro, feliz por lo que había logrado, bajo el avión, prende el teléfono y mi representante me dice, mira, aquel fútbol es una locura, vas a jugar en Bolívar. Y yo, ¿qué? Sí, cambió todo, nos vamos a Bolívar, no sé qué, y yo, listo, vamos. Su acento tan sorprendente, y en algunos casos observado. Pero de haber un uruguayo, el semestre siguiente llegan como ocho, entonces nada, era mitad mitad el vestido, mitad México, mitad Uruguay. Y yo me juntaba más con ellos por eso, por tener la cultura más cercana a la mía, ¿no? Y ahí fue donde me agarró el acento y no me salió más. Futbolero apasionado con solo la pelota en su cabeza. Y el plan B, no existe el plan B, yo no me dan ganas de hacer nada más que jugar a la pelota, yo voy a ser muy frustrado si no juego a la pelota, ¿no? Y entonces, nada. Brasileño con fútbol por las venas y carnaval, y si es el goleador de Bolívar. Pero es una alegría, es una forma de celebrar, yo creo que crecí en Brasil, ¿no? Allá todo es música, todo es ritmo, todo es baile, el juego es un baile, ¿no? La capoeira que ustedes bien ya escucharon, es un juego donde se pelea y se baila a la vez. El fútbol, hay mucho de jugar a la pelota y bailar a la vez. Entonces Brasil todo es eso, siempre eso, siempre ritmo, siempre música, siempre alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!